Nosotros lo conocimos un día porque me ocultan la cosa porque no me dicen que lo trajiste. ¿Y tú sabías que ya no me ha dicho que tú te ibas a quedar? O sea, tú pasaste todo el día aquí encerrado. ¿Sabes qué? Creo que a ti te gusta, hermano. Desde ahí tú no paraste a hablar de él. Vienen amigos y estás hablando de él. Tú solamente lo viste una vez y eso fue suficiente para traerlo para la casa y que durmiera en la casa. No cuentes con que vamos a seguir trabajando ni que te va a pagar ni absolutamente nada. Pero yo ahora me va a estar echando la culpa a ti. Te va a estar echando la culpa a mí. O sea, yo te obligué a que tú te quedaras conmigo. Viste que la culpa es la culpa que estás viviendo conmigo. ¿Aquí vives? ¿Cuál imbécil? Hoy va a ser mi primera noche con Kley. Hey, hola. ¿Cómo están? Pero todo va a ser una broma para Daniel. Bueno, para los que se preguntan de dónde apareció este personaje. No. Dani me contactó para hacerle la broma a Anto de un día saliendo con un coreano. Entonces le vamos a hacer creer de que estamos saliendo juntos. Hoy él vino a grabar unos videos y yo lo estoy acompañando a la portería. Entonces lo voy a meter escondida, que Dani no se dé cuenta. Y mañana en la mañana vamos a hacer mucho, pero mucho ruido. Muchísimo. Porque Dani entra al cuarto a despertarme en las mañanas y pues se va a conseguir con esto de que está el niño. ¿Cómo creen que salga esta broma? ¿Estás preparado? Pero tienes que fingir bien, o sea, que se crea. Sigo bien. ¿Sí? ¿Cómo vas a fingir? Tocas bien mucho ruido. Vamos para la casa. ¡Vamos! Ya, vamos subiendo para la casa. Vamos a ver cómo reaccionaban. Bueno, tengo que entrar así. Vamos a entrar. Dani no se ha dado cuenta. Hasta ya estamos en aditación delante. Y vamos a esperar a que ya llegue para empezar con la broma. ¿Qué te vas a poner? No sé, porque igual... Se tiene que cambiar, miren. Ah, yo ya sé. Yo tengo una camisa. ¿Tú tienes shorts abajo? Sí, una pantalonita. Vamos a ponerle una camisa. Una compu. ¿Para qué es mi cario? No sé, pero pues... Qué bonito. Para que Dani se cuida más las cosas. Yo voy a salir a comprar cosas para la cena y voy a salir con Dani. Entonces tú te quedas aquí. Ahí está una compu. Te traigo cena. Entonces está bien. Listo. Chao. ¡Hola! Buenos días. Nos estamos levantando a las 7 de la mañana. Ya que Dani me viene a despertar todas las mañanas por ahí. De 7 y media a 8. Pero nos levantamos antes. ¿Para qué? Voy a estar con la broma. Vamos a provocar que Dani venga a tocarme la puerta y a preguntarme con quién estoy. Porque vamos a hacer mucho ruido. ¿Cómo vamos a hacer ruido? ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer que nos vamos a reír, que nos estamos conociendo. Para provocar que Dani venga y... Yo creo que las cosas se van a salir de control. Porque nosotros nunca hemos hecho eso. Ni Dani ni yo sabe meter a una persona en la casa. Si sea en broma o lo que sea. Eso es algo totalmente nuevo y no creo que vaya a reaccionar bien. ¿Tú qué crees? Pues esperemos que no me quiera pegar. ¿Y si te pega qué haces? ¿Le pegas también? No, pero... Solo espero que no me vaya a pegar. Se formó el pleque, pleque y dale, dale, dale duro. Pero si se va a molestar muchísimo. Mientras provocamos que Dani venga, voy a dejar un teléfono grabando en el pasillo. Otro por acá por mi closet. Y esta cámara va a estar allí para que él no la vea. Porque miren, hay cositas, entonces no creo que la vea. Bueno, según yo no la veo hoy. No, no la va a ver. Voy a poner mi teléfono a grabar allá de otro ángulo. Para que cuando Dani toque la puerta, voy a agarrar la cámara y lo voy a poner en donde dije. ¿Estás listo? Sí. ¡Ah! ¡Muy ya! ¡Ay no! Y salgaré muertico. No me vean. Foto. ¿Dónde? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Cómo te sientes estando aquí en Colombia? Pues... Bien. La verdad es que prácticamente toda mi vida he estado aquí en Colombia. ¿En serio? Sí. Yo pensé que habías pasado más tiempo en Corea que acá. No, o sea, es que sí nací en Corea, pero prácticamente me formé aquí en Colombia. Como a los dos años, mis papás decidieron venirse aquí a Colombia. Con razón. Sí, yo sí te iba a preguntar, pero ¿por qué hablas tan clarito? O sea... Sí, o sea, completamente... Latino. Sí. Rolo de Bogotá toda la vida. Claro. Eres Rolo, mira. Así. Rolo completo. Y yo soy gringa. Mírame en mis ojos. Ay, no. Vamos a hacerte cosquillas. Ay, no. Es que vamos a hacerte cosquillas y yo ni se ríen. No, Mónica, no quiero. Dame mi peluche. No, dámelo. Es que yo no siento cosquillas, ¿sabes? ¿Tampoco? Yo tampoco, porque si tú no te ríes, yo tampoco me voy a reír. Yo las manos vengan a ti. No, me voy a caer de la cama. Me voy a caer. ¿Sabes cómo se va a sorprender? Porque tienes mi camisa. Ay, sí se va a... O sea, Fijo va a preguntar que de pronto yo amanece acá. Pues este, 2 más 2 son 8. 4 por 1, 8. Pues claro, porque imagínate en qué momento llegaste. Pero si lo haces súper loco. Pues nada, entonces una broma. Una broma, una broma. Si esto todo sale mal, que espero que sí, porque tiene que salir muy bien. ¿Cómo creen ustedes que Dani se va a vengar de nosotros? Porque Dani sí se va a vengar de nosotros. No te prestes para una broma en compra mía. Te mato. Prometido. Por dedito. Por dedito. Yo siento que Dani lo va a usar para otra broma en compra mía. En compra mía. Que soy dislexica, perdóname. Que soy dislexica, perdóname. Que soy dislexica, perdóname. ¿Manto? Oli, Oli. ¿Estás con Dani? No, yo estoy sola. Pero escucho que te estás riendo. Sí, es que este, mi mamá me mandó unos audios y me está riendo. Pero escucho a la voz de un hombre. Este... No, yo estoy sola. ¿Por qué cerraste la puerta? Porque, eh, quería estar sola. Voy a poner la cámara aquí de una vez. Pero si te estás riendo, o sea, yo escucho a la voz de alguien. No, estoy sola. ¿Y me, 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 me puedes abrir? Eh, un momento. Creo que ahí no, no. Un momento y ya te abro. ¡Ya voy! ¡Ay! Oli, buenos días. ¿Tú con quién estabas hablando? ¿Qué hace Klee aquí? Es que me vino a visitar anoche. ¿Cómo que anoche? Si yo anoche no te escuché salir. Anoche yo no te escuché salir, yo me acosté bien tarde. Para que yo no salí y él entró. Yo no escuché la puerta abrirse anoche. Y esa puerta, tú sabes cómo suena, la puerta... Ya no suena, yo le eché grasa. Sí, yo voy a ver. Pero ¿por qué tiras la puerta? Porque veo que sigue sonando, a las 11 no pudo haber entrado él. O sea, tú ayer lo acompañaste y después, ¿qué pasó? Nada, él se fue porque acuérdate que yo salí contigo. O sea, ¿dónde se quedó él? Me lo metí en el bolsillo. La puerta estaba cerrada. Ayer pasó la puerta cerrada todo el día y tú siempre tienes la puerta abierta completamente cuando estabas haciendo live. Y ayer, apenas llegamos de comprar comida, tú no estabas haciendo live. Es que ayer no era día de hacer live. ¿Un sábado? O sea, un sábado no es día de hacer live. Es el día en donde hacer live todo el día, hasta muy tarde. Y anoche después de que llegamos... No me sentía bien, por eso tenía la puerta del cuarto cerrada. ¿Qué hora llegaste? A las 11. Llego a las 11? Llego a las 11, claro. A las 11 de la noche. Sí. O sea, se quedó durmiendo aquí, en la casa, con el permiso de aquí. Nosotros lo conocimos un día para un video. Pero ayer también vino a grabar con nosotros. Pero es que solamente grabó un video y se supone que tú bajaste a acompañarlo para que se fuera. ¿Por qué me ocultan las cosas porque no me dices que lo trajiste? Para que lo trajiste. Espera, no te estoy ocultando nada. Mira, ya lo está viendo. ¿Y tú sabías que ya no me ha dicho que tú te ibas a quedar? No. O sea, por lo menos tuviste la decencia de preguntarle. No, solamente ella me dijo que viniera un rato y yo vine. Un rato te quedaste. Es que era muy tarde y no le cogía taxi. El contacto... Anto, yo me iba aquí a las 3 de la mañana. Tú te has ido de aquí a las 3 de la mañana y siempre coge taxi. Tú querías que él se quedara. Estoy seguro de que tú nunca lo fuiste a acompañar para que se fuera a ningún lado. Porque la puerta estuvo cerrada siempre. O sea, ¿tú pasaste todo el día aquí encerrado? ¿Quién va a pasar aquí en un lugar encerrado? Eso no tiene lógica. ¿Tú pasaste todo el día aquí encerrado? No, obviamente no. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué motivo se quedó? ¿Sabes qué creo? Que a ti te gusta, hermano. O sea, desde que grabamos el video con él del novio coreano, desde ahí tú no paras de hablar de él. Vienen amigos y estás hablando de él. Vienen familia y estás hablando de él. Me has preguntado a mí que qué me parece él. Que si lo vamos a incluir en los videos, que si va a parecer más. Tú solamente lo viste una vez y eso fue suficiente para traerlo para la casa y que durmiera la casa. O sea, ¿pero qué tiene que ver eso con que yo... Ay, ¿qué estás queriendo decir? Que lo metí en mi cama, ¿por qué qué? ¿Por qué? ¿Qué dime tú? Mira, tú, hermano, cuéntesla. No cuentes con que vamos a seguir trabajando ni que te va a pagar ni absolutamente nada. Pero no te metas con el pago del poquete, ¿qué tiene que ver eso? Serio. Yo no tengo que ver esos problemas, ¿por qué tienes que meterte con mi pago? Porque es que tú llegaste y te metes aquí, tienes contacto con... Pero y ahora... Ahora te estás echando la culpa aquí. Te estás echando la culpa aquí. Te estás echando la culpa aquí. O sea, yo te obligué a que tú te quedaras conmigo. Viste que la culpa es la culpa de que estás viviendo conmigo. Aquí vives. ¿Cuál imbécil? Pero ya más, tampoco vamos a pelear así. No, no, entonces sale a mi cuarto. O sea, ¿me estás corriendo a mí? Sí, porque yo tomé pago en esta vaina, se me sale. Y tú echándome la culpa a mi perre, ¿ver qué? Actuación, mamá, actuación. Bueno, yo creo que Dani se fue a encerrar en su cuarto. Este, nos vamos a quedar encerrados. Vamos a esperar a ver qué pasa y después pues les decimos que es una broma. Entonces, por ahí nos vemos. Chao.